El 82% del gasto del gobierno del estado en temas de compras, de adquisiciones, de mobiliario, de contratación de servicios, no obra pública, eso es otro monto, eso vamos a ver ahorita, el 82% de todo lo que compró el gobierno de Campeche, se lo compró alguien de fuera, que vienen a hacer, darle preferencia a proveedores, amigos de fuera de Campeche y que entonces el poco dinero que circula en el estado se acaba yendo en su totalidad. Ayer yo quisiera remarcar unas cifras que dio el secretario de finanzas ante una pregunta que de manera expresa se le dio, él hablaba de que del ejercicio pasado, este que se está informando, se otorgó o se compró o se le contrató servicios a 568 proveedores campechanos, pero el monto total de esa compra de servicios o contrataciones ascendió a 200 millones de pesos, si tú lo divides el promedio sería como de 372 mil pesos, sin embargo en este mismo año se contrató a 121 proveedores foráneos, o sea gente que sus negocios o sus establecimientos están fuera de Campeche, pero a ellos se les compró la cantidad de 641 millones de pesos, si tú sacas una división, un promedio, a cada proveedor foráneo se le compró 5 millones 300 mil, entonces mientras que a los campechanos se les compró 372 mil pesos, a cada proveedor foráneo se le compró 5 millones 300 mil pesos. ¡Suscríbete!